Tía Lidia, tía Lidia Tía Lidia, tía Lidia, tía Lidia Agárrala, agárrala Tía Lidia Todo el polvo se lo echó ella Tía Lidia Dulce, dulce Hola tía Lidia Bienvenida tía Lidia Eso, camas, recoges dulce No le doy la pata a la camina Camila La norma Encima la norma ya han caído todos Eh, eh, Tugia Deme, 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 deme Gracias, gracias, gracias Todos pospoloneados están Ve Lidia, acá y me saca el bulle de un cartel No, 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 no Para que camas reempujándome, estaba la norma Vamos a coger las otras patas ¿Son las piñatas? Sí, las pegamos Y ahí le ha hecho pan Ah, oiga Con las patas Con las patas que tiene malas A mí no, a mí no A mí no, a mí no A mí no A la camina le cayeron encima A mí me gusta ese chaval A mí me gusta ese chaval Wally Esta piñata Esta piñata de la camina me ha gustado A mí también, de todas las que más me ha gustado esta hora Mira, así ve El pelo Ah, pero así me hicieron chocado Y la hija me tira Pero hubiera agarrado a alguien que tiene más pelo de ejemplo Sí, 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 pero No comenté a la Jenny Al pelo de la Wendy Y yo Hablando de pelo, ahora que veníamos que lo traíamos en el micro Ella se venía poniéndole un cojín y le hacía que iba Y viene la Wendy y le quería hacer así con el pelo a usted Y no le alcanzamos la mecha No, nada Cama, ¿cómo se le pasó en su cumpleaños, Cama? Yo no me lo esperaba, la verdad, para nada Y al final, de repente, boom Y boom, y pasó Aquí estoy en un cumpleaños Obvio, claro Y ahorita Ahorita todavía estuviéramos en clase Ajá Así que no, solo una hora iban a recibir No iban a ir para la casita ¿Y quién le crees a Pan? ¿No escucha lo que dice la Norma? Que dice, que dice, que dice, que está listo lo último, como dijo tío Poncho Mmm, es cierto, va Es cierto No, ¿por qué no lo planifique yo? Ey, va que decidió Cuando se celebra usted Me gustó, me gustó, porque era de puro veterano, diciendo que hubo más emoción El de todas las pillatas es de la que más me ha gustado Es cierto No, pues el otro año lo voy a celebrar solo, los veteranos, los demás, no Bien, nos invita a comer Yo no voy a entrar, lo siento mucho Incluyéndolo usted Solo nosotros, los veteranos, le dijo Seguro que él le iba a decir, sí, déjame la otra A ver, yo no te llego, ok Un recito no lo quiere aceptar Y aquellos Vean los dulces, todavía la piñata Ya entraron, ya Ya entraron, ya Tengo 23 añitos Tengo 23 añitos 23 añitos Y aquellos Y aquellos Y aquellos peleando la piñata Hasta Héctor, mire el cama Hasta Hector peleando la piñata Hasta Hector peleando la piñata No Me gusta porque estos días está siendo de celebración Es que a veces fíjate que uno no compra pastel porque no le deja para comer la gente Sino que por la presentación Por la presentación de un cumpleaños Porque si no hay pastel No es cumpleaños Como que no hay cumpleaños Vaya, ahora si me tiene la vez pasada Si lo traje para presentación Pero como no comen aquí es para mis primos Pero en realidad lo voy a llevar a mis primos Se lo voy a llevar a mis primos Ah, es cierto Va por el de la Melissa Lo voy a llevar a mi familia Sí, ya ves, lo voy a hacer Qué quieto, ya como ahí Lo voy a desmontar Ah, ¿saben qué puede hacer? ¿Quién? Que lo guarde la zarca Porque ella va a tener un cumpleaños de niños Yo pensé eso Porque ahí se van a venir un montón de niños ¿No nos lo han encargado todavía? No, es que no es ese Es para darse los niños A los niños A los niños A los niños sí se los comen Sí Los postras que han subrado también ¿Por qué me voy a despejar? A ver Sí, está bueno Sí Sí Hola, ¿qué? 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 Ah, ya Ah, ya Una polla la ha trabado Es cierto Es blanco, hola, unas paches ¿Qué? Para ponerlo de corazón Tiene razón lo que dice la gente Unos paches Hola, Marroco, qué julio Es cierto Ajá ¿Qué? Para abajo Pues Heidi ¿Por qué te andas así? No sé Es que no sé Cámara, mire, ve No ve que no se dejó el aire encendido Dice para hacerme el mal a mí Y amanece ronca en la mañana No estaba así No. ¿Qué hizo? Ah, ya fue el lunes. Es cierto Pero no hice nada Una mañana no daba así Y dice, ayer fue el lunes Bien raro Bien raro Entonces Johnny Ahora ya tiene 44 años, ¿Va? Sí, me borró la sonrisa Pero si tiene 44 años, cama, que ha sentido ahora cumplir, pero ya fuera de broma, ya no piense como la mente de un niño, piense como la mente de un adulto, ya ¿Qué se siente haber cumplido 44 años? En realidad desde que uno cumple 18 ya es un adulto, ya 19 ya es más adulto, así que me siento ya un poco más adulto ¿Se siente más viejo o se siente... No, al contrario, viejo y él no Sinceramente, ¿por qué no acepta su edad? Sí, está mal, la verdad, está mal, porque está encargado ¿Por qué me siento? ¿A mí no me siento vieja? ¿Yo está siendo mal? ¿Yo 24? ¿Ya va a llegar a los 50 entonces? Sí, ya casi va a llegar a los 50 ¿Pueden haber, pero Cana no hay edad para que salga? Sí, es porque yo estoy vieja, yo tengo Cana no hay Es que de 19 ya sale en Cana porque yo también tengo, lo comprendo O quizás tuviera yo ahí para por el tiempo De 19 a 19, ¿chocole? Oiga ¿Me compran? ¿Qué le pino era? Carmen, buscame una Cana a ver si me la vas a encontrar ¿Qué tenía era? Es de sabiduría la Cana ¿Pero qué sirve que tiene las Canas y para que es más vieja que mi abuela? Pero no tengo ni una Cana ¿Y usted que hasta una barba tiene? ¿Tiene lo que tiene que beber? Sí, todo canoso ¿Y la actitud tuya? Vaya, ¿vos tenés 4 años? Ah, eso Yo creo que 37 ¿Va, 37? Igual decir que yo tengo 44 Pero me da 42 Hagamos una carrera a ver quién queda por ahí Ah, ahí sí, usted me gana Vaya Entonces lo que estoy diciendo es ¿De qué sirve que estés joven si te sentís vieja? En cambio, no estoy viejo Pero no estoy viejo ¡Está joven! Está viejo, pero se siente joven Ajá, eso, así menos Que soy alma joven, ¿ok? No, nada de eso Ajá, pero ahora Cama, ¿qué siente usted? ¿Siente felicidad, tristeza o qué siente? Ah, en realidad desde que cumplí 21 años para adelante Ya no me gustó cumplir años Fui sincero Menos cuando llegué 25 Ya yo dije Ya de aquí para allá No voy a cumplir 18 Digo, ya no voy a cumplir años Pero pues ahora Ustedes me torturan cada año Me recuerdan que yo estoy cumpliendo años ¿44 años, va? Sí Igual la noche que estaba cumpliendo años ¿Qué sintió? Me dijo, Jan, si estás sola, mañanita Y le dije, ay, no me acordaba Le dije, no me acordaste Dije, se acordaba Y luego los bichitos en la mañana Y llegan y me cantan también Estás sola, mañanita Y le digo, gracias, niño Y así va Es verdad, Kiko Y ahora llega una y mamá y me dice Te quiero dar un abrazo por tu comida Y ahora ¿No le gustan los abrazos? ¿Y después en la tarde? No, no me gustan los abrazos ¡Ah, no abracémoslos! ¡Me oyen adelante! ¡Me oyen adelante! ¡A ver, eso! ¡A ver, eso! ¡No queremos, Kiko! ¡No queremos, Kiko! ¡A ver, que la cámara, la cámara! ¡Suélteme, Julio! ¡Me le meto ahí! Estuvo una cámara y no los estoy enfocando bien Porque me tenía agarrada ¿Qué pasó? ¡Me oyen adelante, viejo Ya no nos vamos a celebrar cumpleaños Sí, porque... Este es el último Este es el último Sí Sí No, ni lo vamos a cortar Tu mal no quiere No lo vamos a tomar en cuenta Ya no Para mí un cumpleaños es un día normal También para mí Pero no hice nada Ni porque nos esforzamos, Kama Ni porque nos esforzamos No, si te agradezco, pues Pero no es que me alegre Yo no sé por qué es alegre cuando cumplen años No, ya no Algún día me entenderán Que cumplir años... No, 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 no Yo por eso claramente dije Dije que este año no voy a hacer nada Dije que este año no voy a hacer nada Dije que este año no voy a hacer nada Yo tampoco me alegro La verdad que... La verdad que... La verdad que... La verdad que... Cuando llegan a viejos así como Héctor Como Chepe Como Fe y todo eso... ¿Y como usted? El pensamiento es... Un año más Una vida menos Ajá Me ha bajado un año menos de bien Kama ¡Gracias! Que la mexicana no me cree Pero va que es posible Que este año yo no haga nada No, no es posible Que se van a hacer Llevo Llevo Unas de por ahí Desde que llegan noviembre Puras locas Andan anunciando ¡Cinco de Enero! Sí, sí, sí Cinco de Enero No, 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 no estoy pidiendo Te puse por ahí Te puse por ahí Si te puse por ahí Vaya Pero bien Estuvo bonito Me gustó Estuvimos tranquilos Fue un cumpleaños sano Comimos rico Hoy es un día muy relajante Un día muy relajante Un día muy relajante Un día tranquilo De mañana De reuniones Un día muy relajante Un día muy relajante Un día tranquilo Un día de reuniones Ajá Y ese día no me gustó De eso A mí no me gustó este día De que me... Pero mañana puedes seguir con las reuniones No, ya, ahora nada más No, mañana es nuestro día No, mañana no te puedes hacer las clases Mañana también, dale No, mañana no hay que perder tiempo Mañana lo que va, mañana es trabajo Bueno, pues, no se nos tenemos que ir Así que feliz cumpleaños Don Johnny ¡Felices 44! ¡Bien! 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 Tiene 44 ¿Cuántos años? 42 años Ah, el año pasado Me... 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 Bueno pues entonces nos vamos Adiós Cumplo años el 5 de enero